La importancia de los sueños en la historia La idea más aceptada acerca de los sueños es, según unos, que carecen de toda importancia, y según otros, por el contrario, que son susceptibles de asumir un significado revelador respecto a las fuerzas profundas de nuestro yo, a la luz de las enseñanzas ahora clásicas de las diversas escuelas psicoanalíticas. Muchos de los sucesos trascendentales de la historia, así como inventos relevantes, han sido revelados en sueños, por lo que no deberían subestimarse y quizá deberíamos poner más empeño a comprenderlos. Acompáñanos en este episodio y valora por ti mismo qué tan importantes son los sueños en nuestra vida. En nuestra conciencia diurna, que está en relación directa con nuestro mundo externo y controla los movimientos voluntarios de nuestro organismo, somos seres caracterizados por solo tres dimensiones espaciales y únicamente por medio de los sentidos podemos recibir informaciones del ambiente. Solo nuestro cansado cuerpo es el que tiene necesidad de reposar, pues nuestro otro yo, el yo de los sueños, desconoce el sueño y habita un mundo donde no existe el cansancio, ni las demás restricciones del espacio y del tiempo que no se limitan cuando estamos despiertos. Un mundo desvinculado de la lógica corriente, en el que nada parece indicar y todo está permitido. Pero, aparte de esta categoría de sueños, que podemos llamar ordinarios y que solo revelan lo que está oculto en nosotros, hay otros, mucho más raros, que al revelar aspectos ocultos del universo, nos muestran que nuestro yo de los sueños, tiene capacidades y conocimientos verdaderamente extraordinarios. La creencia popular ha visto siempre una demostración de lo sobrenatural en ciertos sueños de sucesos ocurridos o por ocurrir, de los que el durmiente no tenía conocimiento previo. La cuestión de si existen sueños que evidencian una sabiduría que el soñador no puede haber conseguido jamás en forma normal, es motivo de controversia para los psicólogos, pero los hechos observados parecen hablar en favor de esta teoría. Por ejemplo, resulta interesante el caso del americano Elias Howey, considerado como inventor de la primera máquina de coser que construyó en 1845. Desde hacía tiempo, Howey pensaba en el problema, pero le costaba concretar una solución, hasta que una noche tuvo una pesadilla en el curso de la cual le parecía que era perseguido por unos salvajes, que llevaban muy malas intenciones. Buscando un arma con que defenderse, Howey descubrió un gran clavo plantado en el suelo. Con creciente angustia se afanó por desprenderlo, pero el clavo estaba firmemente adherido al piso. Y he aquí cómo la lógica del sueño puede aparecer extraña si se quiere juzgarla desde el punto de vista de la mente consciente. Habiendo intentado inútilmente arrancar el clavo, Howey pensó que no le quedaba más remedio que agujerarlo en el extremo, enhebrar en el orificio un bramante y tirar de él. Atendiéndose al mensaje de aquel sueño, Howey construyó el dispositivo fundamental para su invento, una aguja móvil en sentido vertical y agujereada en la punta para contener un hilo. Experimentos y estudios realizados tanto en humanos como en animales demostraron que la necesidad del sueño va creciendo a lo largo de la escala biológica de los seres vivos, a medida que nos acercamos a las formas más evolucionadas. Esto basta para desacreditar a los ojos de cualquier biólogo los prejuicios que circulan sobre la función regresiva del sueño. Aún con estos argumentos, se podría pensar que el sueño de Howey fue más una coincidencia que una revelación, pero existen otros casos más impresionantes de descubrimientos realizados en sueños. El danés Niels Bohr, premio Nobel de Física, comprendió, gracias a una visión onírica completamente fantasmagórica, qué modificaciones debían introducirse en el modelo atómico a fin de poder delinear otro que también tuviera en cuenta las premisas teóricas establecidas por la teoría de los cuantos. De aquí nació el nuevo modelo del átomo universalmente aceptado y que lleva el nombre de Bohr. Otro premio Nobel de Medicina, el canadiense Frederick Graham Banting conoció por un sueño los procedimientos a seguir para poder aislar en el laboratorio la insulina, único remedio eficaz del que la medicina ha podido disponer hasta hace pocos años en su lucha contra la diabetes. Al parecer, queda claro que contrario de lo que Freud creía, nuestros sueños no contienen tan solo conflictos reprimidos y deseos insatisfechos. Tal y como lo afirmara el célebre discípulo de Freud, Carl C. Jung, en nuestros sueños aparecen recuerdos que permanecen olvidados y cosas que no hemos visto jamás. También el pasado y el futuro pueden, por consiguiente, exteriorizarse en sueños. Conforme avanzan nuestros conocimientos científicos, va perdiendo sentido la palabra imposible. ¿Cuántas cosas no se han tenido por imposibles? ¿Que la tierra gira alrededor del sol? Imposible. ¿Fotografiar con ayuda de rayos X el esqueleto de una persona viva? Imposible. ¿Fijar en una superficie transparente la voz y el movimiento humano? Imposible. Y cada época se ve obligada a aceptar nuevas realidades. Lo inverosímil es con frecuencia lo verdadero. Lo imposible de hoy es la ciencia de mañana. Escribe Fanny Moser. Y añade, el mundo de los sueños que ignora las dos murallas formidables e ilusorias entre las que debe transcurrir nuestra razón, para no perderse, ese mundo en el que no hay pasado ni porvenir, en el que no hay proximidad ni lejanía, y en el que la materia, sin resistirnos, se muestra dócil a todas las mutaciones y transformaciones. Tal y como se nos muestra bajo las más modernas visiones de la química, de la física, el mundo de los sueños. En fin, en el que nada es imposible, posiblemente sea el que más nos acerque al conocimiento de la estructura misma del universo. Cuéntanos, tú, ¿qué piensas? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado nuestro video, no te olvides de compartir. ¡Gracias!